Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas El martes se publicó ya el dato de balanza de cuenta corriente en Estados Unidos con resultado deficitario por 112.4 billones de dólares, mejor al estimado de 129 billones. A mediodía, el Instituto Americano del Petróleo publicó el reporte semanal de inventarios de crudo gasolina y destilados. Esther George, presidenta de la Fed de Kansas, habló sobre economía en Washington, mientras Loretta Mester Tevelan habló en la Universidad de Richmond y Rosengren habla en Boston, también de economía y reconocen el deterioro económico en ese país, mientras que en Francia, Emmanuel Macron le gana el debate a la derechista Martin Le Pen en Francia sobre migración, con lo cual el euro se recupera y reduce las posibilidades de homologar las ideas de Trump en el gobierno francés. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas